Probando, 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 se me escucha, se me escucha, bueno chicos, estamos en un nuevo video de Armovay Y hoy chicos, vamos a también, como ven en el título, un Dincleteus Aquí pusimos a hacer más metal ayer, que se los enseñé, aquí está la linda caja fuerte, que ayer también les enseñé Ay, cinco de elementos, mi compañero, ¿quién lo habrá dejado aquí? Y bueno, nos dieron eso, tenemos que transportar eso, pero, ¿cómo tú piensas de transportar eso? Eso no es problema Ya yo veré cómo lo teletransporto, tío, capa leca, ah, mi loco, ¿me ayudas, me ayudas? Sí, ¿cómo no? Y nada, pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como dije, vamos, uy, un estego, ¿cómo me lío? ¿no? Bueno, no es mío, vamos a ir a también un Dincleteus, pero para también un Dincleteus Necesitamos ir primero a la cueva, porque me quedé desconectado aquí Ya que dije, bueno, voy a desconectarme Y primero que todo, he de decir una cosa, esto lo estoy grabando Ah, la forzina, usted también la tenía que poner Esto lo estoy grabando momentos después de Bueno, momentos no Cuando ya me hemos casado los likes del video que acaban de ver Que era de llegando a la cueva submarina y toda esa cosa Así que, perdóname si no lo puedo subir el mismo día Pero por causas de... Por causas, loco, y también me dieron un huevo de Kexal Así que podremos farmear metal como unos hijos de su madre, tío Así que nos ponemos esto Esto, espérate, el garrote no me gusta tenerlo aquí Que el garrote se vaya por el inventario Ahí, perfecto, a ver, vamos, vamos Quítate mensaje, aquí, perfecto Tenemos esto, uy, aquí hay ocho dardos No, sí, pero los bardos no nos van a servir Tenemos que buscar flechas Ok, nada, chicos Lo que voy a hacer para no agobiarlos Agobiarlos Ay, no, tío, me está dando como una pereza, tío Me está dando como... Bueno, que no te dé pereza, tío Que te estoy vigilando Te estoy vigilando y cuidado, tío Cuidado que... Eh, no, no, no Te estoy vigilando Cuidado Nada, entera Ok, vamos a hacernos un arco Y nos vamos lentamente hacia la cueva submarina Oye, tengo mis aletas Loco, aquí Vámonos Ah, sí, cierto Yo no les he enseñado mi base Ven, perdónenme, miren Esta es mi actual base Aquí puse estas plantititas Las torretitas Y tengo que hacer algo allí Que mi compañero puso eso Pero eso lo tengo que destruir Pero ya lo haré fuera de cámaras De Brunfuria Camina bulla de nuevo Que no, pesado Que esto con 5.000 de metal lo hice Por eso me puse a farmear, tío A ver Eh, vinimos a ver Parece que había flechas narcóticas Pero creo que no hay flechas narcóticas Pero, ah, mierda Yo creo que acá abajo ya Dejen, veo para si hay Vengan niñas Vengan niñas No les voy a hacer nada Un poco de petada Siempre viene bien Vengan por aquí No les va a pasar nada malo No las voy a comer Súbete A ver, a ver No las veo ¿Dónde están? Aquí están Cayeron en mi bucle Fure, ¿para qué ha hecho eso? Bueno, para conseguir toxina Porque Para hacer flechas de biotoxina Tío, que son más eficientes Más de todo Aquí, perfecto Tiene un tiburón Fure, coge la cosa Acelera a fondo Se la ataca Bueno, chicos Y voy a hacer Flechas Ok, chicos Me alcanzó para 21 flechas Casi que no intenten esto Porque para eso Hice el muro re alto, tío Para que no me pudiesen hacer la 07 Me hice dos pecheritas de buzo ¿Para qué, Fure? ¿Para qué? Bueno, porque, hombre Si voy a estar debajo del agua Creo yo que necesito No ahogarme A ver Pero Para asegurar En un momento Ya había cinco flechas De esta Y aquí hay otras cinco De esta Así que para asegurar Para asegurar Delta mío Vamos a hacer cinco O sea que tendremos 20 Tenemos unas 30 Y ese es el arco Más potente Que yo tengo aquí A ver Bueno, potente Que me hayan regalado Obviamente A ver Es el más potente Que tengo A ver esto Y vamos a necesitar Silla de Duncleosteus Que creo que tiene una hecha Por aquí Dejen ver Ok Y a ver Primero que todo Vamos a ver Que se necesita Para la silla De Duncleosteus Silla de Duncleosteus Piel Fibra Y cemento Piel Tenemos Fibra Tenemos A ver si Cemento 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 Aquí Y cementito Del rico Papi A ver Y ponemos esto aquí Esto acá Esto acá Y hacemos Silla de Duncleosteus Espero que sea esta Tío Mejate No sea este Me estoy equivocando Bueno Cuesta gente Metales Es un animal Gigantote A ver Nos vamos Equipando Y nos la llevamos Pesa 20 kilos Dejamos cosas Esto no No lo llevamos Bueno chicos Vamos Bueno Creo que voy a esperar Que se haga de día Si soy sincero Ok chicos Ya se Hizo de día Ok ahora Saltarín Saltarín Traigo dos pecheras Ah Se me olvida una cosa Ya regreso Viajando por el mar Se descubren Cosas nuevas Ok a ver Salgo No tío Yo no puedo comer aquí Un grave Grave error Bueno Voy a comer Porque se me está Acabando la comida Y no vaya a ser Chicos Que Me dé hambre Debajo del agua Y yo no Bueno la verdad Tú ponte a ver ¿Cómo harías tú Para comer debajo del agua? ¿Se puede? ¿Es imposible? ¿Es real? ¿No se puede hacer? Aquí me veo Como muy raro Es una piedra No sé si se puede hacer Bueno chicos Nos vemos Cuando encuentre Un duncleuteu Así se llama Duncleuteu Ok Decidí hacer una pausa Por esta área De por aquí Para venir a buscar Prime Ya que Voy a tener primero Un delfín Para poder explorar Mejor el mar Porque hombre Estoy muy pobre No tengo nada Estoy con las aletas Fum 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 Y hombre Yo si Siento yo Bajo mi No sé Mi yo De que Un delfín Me vendría Genialmente bien No sé Digo yo Para Explorar Las Bastas Áreas Del océano Tío No sé Ya que es el animal Se puede decir Más rápido En el océano Tío Hombre No Mío Tonto Ya me querían robar Mi Ya me querían robar Mi Mi presa Tío Ay Miren 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 los escorpiones Que pesados son No corren una mierda Tío Y te dignas Tú a venir A por mí Tío Otro Pringado Más Tío Que no saben Con quién Con quién Te estás metiendo Tú No con tu papá Ni con tu mamá Conmigo Vamos a ver Necesito otro Argentavis Argentavis Espérate Hay uno Acá hay otro Déjenle Disparo Se cayó en el mar Mala noticia No mentira Mala noticia Yo me vengo Aquí Espérate Ahora me pongo el turbo Turbo Nado rápido Y lo pico Rápido No 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 Tío Qué susto Pensé Ya dije Ya valió Madre Tío Ya valió Madre Y me mataban Los Cosas Bueno chicos Como el tamaño Principal de este video Es el Duncleostego No les voy a enseñar El tamaño El calamar Pero voy a terminar De recoger Pring Y nada chicos Ay Mi niño Bonito Y además Cuando lo estaba Tamiando Por suerte Tuve la suerte De la potra Y creo que Me encontré A un Duncleosteus Yo creo Lo había visto Por la zona De por acá abajo No sé Si se habrá movido Mucho Aquí está Este tiburón Y yo lo había visto Por aquí abajo Pues nada chicos Si lo encuentro Les digo Ok chicos Aquí está El Duncleosteus Le voy a empezar A disparar No sé ni que level Es porque Uy 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 Casi le disparo Con flechas No narcóticas Porque sea el level Que sea lo voy a dormir Da igual Bien aquí Tengo un bálsamo Por bueno Me quedan dos bálsamos Por 15 Toma A ver bueno Pasivo Ahí le pegué Ahí le pegué Ahí le pegué Tiene que venir tío Está huyendo el tío En serio Marrano Que eres Lo que tú eres Un marrano Vamos Duérmete Duérmete Que vas a ser feliz Conmigo Hazme caso Duérmete tío No te va a costar nada Te iba a esperar Que le haga Un poco de efecto Esta flecha Y mientras Vamos a coger Las otras 10 Que estas seguro Ya le están haciendo efecto Porque lo que tiene Las de biotoxina Creo que ya se durmió Bueno chicos Voy a buscarle A la prime Y regreso Delfín Vamos Loco Loco Ya se está Mio Ya se está Mio Ya se está Mio Chicos Quedó 276 Bueno Delfín Ahí te quedas Adiós Loco No les conté Pero cuando les dije Que se había dormido No se durmió Por suerte Por suerte Le logré dar El último flechazo Con la flecha De biotoxina Y al final Se durmió Tuve La verdad Tuve bastante suerte A ver Sígueme Mira loco Es primera vez Que tengo un duncle Osteus Oye Esto es nomás Que vaya tan Tan lento Tío No Vaya mierda Loco Lo voy a abandonar Aquí Bueno mínimo Voy a ayudar A salvar A esta A esta Madre mía No puede Ser No puede Ser No puede Esto va Más lento Que Que un Mojón Y medio Tío Cómo llevo Yo esto Hasta mi casa Mira por dónde Ando yo O sea Voy a estacionarme Aquí Voy a decirle Al tío A ese Hola Mira mi animal Jeje Tú no Yo sí Arre Ok chicos Una vez Haber tamiado El duncle Osteus Lo que vamos a hacer Vamos a hacer unos aires Acondicionados Para poner el huevo De que sale Y poner el huevo De Argentavis Que hice con este Argentavis Que bueno Yo no Con otro Argentavis De cuando tuvimos Teníamos Nuestra Nuestra hermosa base Ok chicos Ya llegué a casa Y este profesor ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está Ya antes no estaba? Pues por la razón De que Como Supieron Ayer no pude Subir el Segundo video Pero fue por eso Por razones Que no tuve tiempo O por lo menos En este caso Fue de que el servidor Estaba lleno Entonces por eso No pude Ok A ver Vamos a poner Estos aires acondicionados Aquí en esta zona De igual a donde Los tenga Porque la casa Tiene electricidad A todos lados Así que Da igual Bueno Aunque no Espérate Espérate ¿Para qué vamos a tener Esto aquí adentro Tío? Si Si esto es mejor Espérate Voy a romper esto Ya que es PBE Me voy a dar la cosa Y puedo hacer otro Perfecto Esto no lo tengo que hacer aquí Lo tengo que hacer afuera Porque como voy a sacar Un huevo de Quexal Mejor afuera Tío Porque no vaya así Que después A ver Lo voy a hacer aquí Que es plano Aquí uno Como las nalgas de tu ex Aquí otro Y aquí otro Espero Falta un generador Tío Nada Dejen Hago el generador Y vamos a poner Los dos huevos Cimiento Que aquí debe haber Cimiento A ver A ver Aquí cimiento Perfecto Cogemos esto Lo ponemos aquí Aquí Este no Lo quiero más acá atrás Aquí ponemos El generador Como sea La verdad Porque esto solo Es para alimentar Eso Tenemos esto aquí Y esto aquí Y la gasolina Enciende Ahora le pongo Más gasolina Ok Y ahora vamos a buscar Los huevos Y también tendremos Que hacer balas Pero eso Las balas Yo las hago Fuera de cámara Porque A su Ya sé La casa Se da pereza Imagínense Hacer balas Que coge el huevo De la argentavis Y esto Dios Este huevo de argentavis Es súper viejo Tiene más de una semana Dos semanas Aquí Aquí en Aquí en así Sin sacarse Así que ya mejor El huevito que salga Tío Porque hombre Debe estar sufriendo Ahí ya sácame Por favor A ver Si está incubando Sí A ver Ahora Es más Este huevo Como ven Lo dejé A punto de salir Ala Este también Me lo dejaron A punto de salir A un minuto Y este huevo De argentavis Un minuto y treinta No Espérate A huevo de kexal Quince minutos Bueno nada chicos En un minuto y veintidós Nace Y ya les muestro Cuando nazca Ok aquí está Treinta segundos Este huevo Lo saqué El día Antes De que me Radiasen Y dije voy a sacar Un huevo Pero al día siguiente Lo saco Porque no voy a tener Tiempo Porque me iba a dormir Y lo quería criar Entonces nada Ahí se quedó Lo guardé en la nevera Y pues hasta ahora El pobre A este huevo Le falta Catorce minutos Y a este Le faltan Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uuuu Mira lo que bonito A ver Lo más importante Ok Es hembra Creo que el mío Es macho Entonces perfecto A ver Tienes alguna mutación Tú Que si Igual tiene Tiene una mutación Pero eres hembra Y creo que el mío Treinta Diez macho Bueno lo tendría Que teletransportar A la Yo creo que tiene Mutación en Creo que en vida Creo que tiene Bastante vida A ver Vamos a meterle esto Y ahora lo que voy a hacer Mientras esto nace chicos Les voy a hacer una pausa Esperen Primero que todo Lo vamos a llamar Y vamos Eso ven Sígueme Y vamos a llamar Al otro Argentais Para que esté acá Porque hombre Lo quiero tener acá Al pobre El otro está allá Solito Bueno Aunque en realidad El otro se tiene que quedar allá Porque en sí Acá no es a donde van a vivir Ven 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 Piu 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 Bueno ahí queda Ya Ya quédate Y bueno chicos Espero que nazca Y regresamos Todo tiene sentido Yo ahí me encontré Una mina de ámbar Y todo tiene sentido Chicos Esa mina de ámbar De ámbar Me la encontré Para darle El imprint Es que Es que la vida Toda está Con lógica Tío Toda está con lógica Para eso era Justo estaba pensando Oye le quiero dar el imprint Pero como La vida tío La vida O sea La vida Siempre te lleva Por los caminos Que son tío Mira Impresionante O sea No tenía ni idea De para que ya Bueno si Tiene bastante vida No sé No se digan Usted Porque tiene Cuatro mil De vida Tendré que mirar El otro Argentavis Que ya Tiene unos cuantos Levels Subido a vida Pero este Está todo Re chulón El de más hembra Eso quiere decir Que ya El próximo huevo Que saquemos Con este Y con el otro Argentavis Va a hacer Los dos Con mutaciones Por eso El otro Argentavis Creo que si Lo voy a Teletransportar Acá Para que está acá Porque yo afuera No voy a hacer nada Y el Quexal Que vamos a tener Va a ser el Que va a ir Para afuera Porque ese Va a ser Que vamos a Farmear Y el Argentavis Se debe Venir para acá Para Tenerlos a cabo Que para que Vamos a usar Un Argentavis Por allá A ver Ocho minutos Y creo que Si voy a hacer TP Al Al Argentavis El problema Es que ese Argentavis No tiene Nombre Tío Espérate Cuánto falta A este huevo Ocho minutos Voy a ir A Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sal Sal Sésamo Uuuu Equipe El que Salty Esto nos va a servir Un montón Para Farmear Gracias Renegados Quiere caminar Pues te joder Ya no tengo dulces A ver Lo que me interesa Es el peso Bueno Si No no Si tiene peso Tiene peso Me va a alcanzar Para lo que necesito Que es para Ponerlo a traficar Metal A ver Sígueme Necesito que me siga Así que le bajo Esto abajo Y ven Sígueme Te vas a poner Acá Ven Tranquilo No seas Tímido Papi Luis Está aquí Papi Fura Que está aquí Yo me llamo Luis En la vida Rapun Que no sabe Algún despistado Ven acá Tranquilo Tranquilo O sea No te voy a hacer Nada Somos amigos Tú y yo Frames Y A ver Ese pico Me da un poco De miedo Pero tranquilo Perfecto Bueno chicos Vamos a ver Este capítulo De Aramobile Hasta aquí Fue un poquito Más corto De lo normal Pero igualmente Espero que les haya Entretenido Que se le hayan Pasado bien Sabemos al Delfín Al Lungleosteus Dimos nuevas Vidas O sea Sacamos nuevas Vidas Este lindo Argentavis Este lindo Tabejara Bueno chicos Espero que les haya gustado Y ya saben Cuando nos vemos Chicos Nos vemos Mañana